Me despierto ante la vida como el niño que camina Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera Quedan tantas cosas bellas que alcanzar Yo deseo que pase pronto esto para podernos ver en los campos de Prado Viejo Al cual Sociedad Deportiva Logroñés Espero que estéis bien, pronto nos veremos, ánimo Daros mucho ánimo, mucha fuerza y que esto lo vamos a pasar entre todos Tenemos que estar más niños que nunca y hacer caso sobre todo y quedarnos en casa Hola chicas de la Sociedad Deportiva Logroñés Pemlino Aquí me tenéis, al pabinchulo haciendo ejercicio Os animan todas a que lo hagáis Porque ya sabéis, esto va un poquito para largo y hay que estar en forma para cuando nos vamos a ver Quisiera desearos salud y mucho ánimo A todas las familias que componéis esta gran cantera Ya queda menos, pronto nos veremos en un campo de fútbol Nos veremos cuando esto termine y volveremos a disfrutar del fútbol que realizan nuestros chicos Cuidaros Mucho ánimo a todos los que conformamos la Sociedad Deportiva Logroñés A nuestros chicos y a vuestras familias Ánimo, pronto nos volveremos a ver en el campo Chavales y familias del Carete A, espero que estéis todos bien Mucho ánimo, enseguida nos vemos Un saludo especial a Jesús y el abuelo Cuidaros mucho Amigos, este partido lo ganamos todos Juntos Ánimo y mucha fuerza Espero que estéis todos bien Son tiempos difíciles Pero nos veremos en el campo de fútbol muy pronto Ánimo Hola chicos, en estos momentos tan difíciles Mucho ánimo a vosotros y a vuestros familiares Pronto nos veremos en el campo Un fuerte abrazo En estos momentos tan difíciles Mucho ánimo para vosotros y para vuestras familias Bueno, un día menos para vernos por Prado Hijo Espero que estéis todos bien Tanto los jugadores como la familia Así que mucho ánimo Nos vemos a la vuelta Hola chavales, ¿qué tal estáis? Espero que bien Juntos podremos correr Queremos mandaros mucho ánimo chicos A vosotros y a vuestras familias Y nada, enseguida vamos a salir de esto Y pronto de nuevo estamos dando patadas a esto Juntos supiraremos esto Pero para eso necesito que os quedéis en casa Pronto nos veremos en los terrenos de juego Chicos, espero que estéis bien En nada volvemos a entrenar Que hay ganas Vamos chicos El apoyo que menos podemos percibir en estos momentos Es nuestro propio esfuerzo Os veo pronto Y cuidados mucho Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!